Hola amantes y fans del wrestling, hoy os traigo esta nueva sección. Esta sección básicamente consiste en mi opinión sobre que me gustaría que pasara en el combate y que creo que va a pasar. Esta sección, si veo que os gusta, la seguiré adelante y en cada PPV si no todos, intentaré hacer un vídeo de este estilo sobre cada combate. De fondo en cada vídeo de este estilo veréis el combate de WWE 2K15 de PC. Bien, hoy hablaré sobre la triple amenaza por el campeonato mundial de la WWE. De este combate espero un combate al menos decente, estaría bastante bien un pique entre Orton y Reigns, así triple odio que es algo que llama la atención. Querría también que Seth no actuara de cobarde y sacara su arsenal de movimientos, no los o huir. Me gustaría que el ganador fuera Roman Reigns o Seth Rollins ya que son más del presente, mientras que Orton, sí, es un gran luchador pero no sé si verlo de campeón nuevamente. Recuerdo que esto es una opinión personal. ¿Qué creo que pasará? Reigns retendrá, supongo que con alguna artimaña que incluya a la autoridad, pero no sé, quizás saque todo su arsenal, ya que si pierde el título sería como un desperdicio de canjeo. Nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo, ponedme en comentarios si queréis más vídeos de este tipo y yo con gusto los haré. ¡Gracias! ¡Gracias!